Y además buena gente y honrado el alcalde. Si no andas de la Fuensanta, oye el alcalde. Si no andas de la Fuensanta, del camión C10. Buenas noches. Compañeras, compañeros, bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos aquí celebrando el inicio de una campaña electoral que va a ser de una importancia primordial este año. Es muy importante que el voto sea masivo en Córdoba y que sea masivo para Izquierda Unida. Es muy importante que recordemos lo que ha sido esta ciudad durante tantos años. Es muy importante que recordemos que hace 40 años que tenemos democracia local en Córdoba. Casi 40 años en abril. Que fue el primer ayuntamiento que ganó el Partido Comunista las elecciones con Julio Anguita. Que después diferentes gobiernos de PCE y de Izquierda Unida han ido sucediéndose. Que Córdoba se ha ido transformando y que ha ido imponiendo un modelo de ciudad. En que las personas han estado en el centro, en que la participación ciudadana ha sido un elemento fundamental. En que Córdoba se ha ido transformando, en que a los barrios se han ido dotando. En que estamos en una posición en que nos jugamos mucho si somos capaces de mantenerlo. Simplemente deciros que hoy es fundamental parar y frenar las políticas de las derechas que vienen. Y que la mejor manera, la forma más útil, la forma más mejor de parar eso es votar a Izquierda Unida. Que empezamos una campaña con mucha ilusión, con mucha energía. Y que tenemos que mantener esta energía durante todo este tiempo. Y que de todos nosotras y de todos vosotros depende que seamos capaces de llegar a todo el mundo. Y de llevar nuestro programa y nuestras ideas a la gente. Que Izquierda Unida, repito, es el voto más útil. Y que es el voto que tenemos que intentar por todos los medios expandir por toda la ciudad de Córdoba. Reflejando todo eso que la ciudad ha sido y sobre todo lo que quiere ser y lo que puede ser si no cae en manos de quien no debe caer. Solamente deciros eso, Amparo y Pedro van a tomar la palabra, que son nuestros candidatos. Y un gran aplauso para ellos. Queridos compañeros y queridas compañeras, llevamos ya un tiempo largo recogiendo propuestas de colectivos sindicalistas, de colectivos de todas las ciudades, de colectivos vecinales, de colectivos que tienen que ver con la discapacidad, por supuesto, de colectivos feministas y sabéis una cosa que me hace sentir tremendamente orgullosa de nuestra organización. Que la mayor parte de las propuestas que nos han hecho coinciden exactamente con nuestro ideario. Por una razón muy, muy sencilla. Vosotros y vosotras, los militantes y las simpatizantes de nuestra organización, estáis indicados desde hace muchísimo tiempo en la ciudad. En esos colectivos sociales, en esos colectivos que han construido con Izquierda Unida, desde hace tantos años, como decía Manolo, nuestro modelo de ciudad. Córdoba es una ciudad distinta a una ciudad que apuesta por las políticas públicas en pos de una justicia que sea mucho más universal. Por eso hoy pedimos el voto para Izquierda Unida. Porque esta candidatura es una candidatura con solvencia. Esta candidatura es la que va a defender ese modelo de ciudad, que va a defender también a todas las personas que vivimos en Córdoba y que por supuesto va a poner también el foco en la sostenibilidad ambiental. En definitiva, en los cuidados, que es lo que realmente defiende nuestras políticas. Comentaros que para nosotros y para nosotras, cada voto cuenta. Los votos de la gente joven, de la gente de mediana edad y de la gente mayor. Para nosotros y para nosotras, nuestra campaña tiene que ser puerta a puerta, como lo ha sido siempre. Con un guiño guiño a los medios de comunicación, ya que lo tenemos por aquí, pero puerta a puerta. Nuestra campaña siempre ha sido explicando nuestro programa, compartiendo con los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad. Y queridos compañeros y compañeras, para nosotras y para nosotros la palabra pereza no existe. Así que nos toca trabajar, si cabe, el triple para parar a esa derecha y a esa ultraderecha. Contigo, con todas vosotras, construimos Córdoba. Buenas noches a todos y a todas, a los medios de comunicación. Agradecerles que estén aquí, a la militancia y a los simpatizantes, a los amigos y a las amigas de Izquierda Unida. A esta magnífica candidatura. Mirad, estamos aquí en un sitio emblemático. No solo emblemático para nosotros y para nosotros, es un sitio emblemático para la humanidad. En un espacio único. La Calahorra, el soto de la Albolafia, patrimonio natural, el río que ha vertebrado esta ciudad. Un puente romano, construido en el siglo I después de Cristo, que durante 20 siglos fue prácticamente el único puente, no solo de esta ciudad, sino que conectaba el sur de la península con el resto, la Puerta del Puente, la Mezquita Catedral, la Jodería, una sinagoga, interculturalidad, interreligiosidad. Un espacio único en el mundo. Y quiero hacer un llamamiento hoy, doble. Uno, al orgullo de ser cordobés. Al orgullo de ser cordobesa. Al orgullo de vivir en una ciudad que tiene cuatro nombramientos patrimonio de la humanidad, de las pocas del mundo. La Jodería, la Mezquita Catedral, ahora estamos en los patios, los patios de Córdoba y este año pasado Medina Saar. Un orgullo de vivir en una ciudad que hemos construido también desde el siglo XX y parte del siglo XXI desde Izquierda Unida. La gente de Izquierda Unida. No solo los cargos públicos, no solo los alcaldes de Izquierda Unida. También construida con mucha más gente simpatizante, amigos, participación ciudadana cordobesa y cordobesa en general. Pues doble orgullo. Un orgullo de ser cordobés y de ser cordobesa y un orgullo de militar en esta fuerza política que se llama Izquierda Unida. Y en ese sentido, con ese doble orgullo, salimos de esta campaña electoral a explicar el modelo de ciudad que tiene Izquierda Unida y que ha construido durante muchísimo tiempo. Evidentemente no solo en Sola, sino con otra mucha gente. Un modelo de ciudad que lo vamos a repetir hasta la saciedad que solo confronta en Córdoba con el modelo de ciudad del PP. No hay más modelos. El de Izquierda Unida y el del Partido Popular. El que hemos construido a lo largo de los años y el que quiere siempre destruir el Partido Popular. No hay más. Y hay que enfrentar esos dos modelos de ciudad. Como hicimos hace cuatro años con un lema que se llamaba Recupera Córdoba. Y que muchas partes, con cuatro concejales, una parte importante la hemos recuperado. Y ahora hay que consolidarla haciéndola con la gente. Y contigo construimos Córdoba. Contigo, contigo, con las asociaciones de vecinos, con los colectivos feministas, con la gente joven, con todo el mundo. Vamos a construir y vamos a seguir construyendo esta ciudad. Y vamos a explicar hasta la saciedad qué significa vivir en Córdoba, haber nacido en Córdoba. Qué significa la Córdoba de los barrios. Qué significa la Córdoba de poner en el centro de la acción política a la gente. Qué significan los servicios públicos y qué significan las empresas públicas y lo que significan para una ciudad como Córdoba. Y qué significa la construcción colectiva con la participación ciudadana. Un modelo de ciudad único, como comentaba Manolo Pérez, y un modelo de ciudad único, como comentaba Ampare. Y el voto útil de esta campaña de las elecciones municipales, el que le sirve a los cordobeses y a las cordobesas para mantener ese orgullo, es Izquierda Unida. Ese es el voto que tenemos que explicarle a la gente con nuestro modelo de ciudad, que significa mantener el orgullo de vivir en una ciudad como es Córdoba. Así que mucho ánimo, muchas gracias, muchísimas gracias a todos los militantes de Izquierda Unida, a todos nuestros simpatizantes, por estar siempre ahí, en los buenos momentos y en los regulares, pero siempre ahí. Así que muchísimas gracias, vamos a la calle, vamos a conseguir que la gente vote Izquierda Unida y vamos a seguir teniendo orgullo de ser cordobés y de ser cordobesa. Muchas gracias. A los lados, a los lados. ¡A los lados, a los lados! ¡A los lados, a los lados! ¡A los lados, a los lados. ¡Alrevés! Madre mía, qué difícil. ¿Ahora? ¡Candidato! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!